Música Estamos en septiembre, septiembre a diciembre de 2009, primero el 13 de septiembre de 2009. Segunda categoría, Kim Chun Min. En esta categoría, Antonio Pérez García. 39 puntos, José Barahona Arroyo. Aquí estoy yo. Segundo clasificado, segunda categoría, Miguel Cuesta Gómez. 43 puntos. El ganador Scratch, Javier Herrán de Cruz. 25 de octubre, segundo clasificado, señor Francisco Andrada Bueno. 41 puntos. Primero clasificado de segunda categoría, 50 puntos, Santiago Pablo Mauricio Guerrero. Enhorabuena. Qué bueno. Pues a hacer muchos puntos si estás acostumbrado, ¿eh? Qué bueno a ver. Segundo clasificado de primera categoría, Manuel Benito García. 38 puntos. Segundo clasificado de segunda categoría, 38 puntos, Manuel Barrios García. Primer clasificado de primera categoría, 24 puntos, Antonio Pérez García. El ganador Scratch, 30 puntos, Jorge Junquera Sevillana. 17 de noviembre. Segundo clasificado, señor. 35 puntos, Francisco Andrada Bueno. Primer clasificado, señor. 40 puntos, Luis de Nicolás Muñoz. Primero de segunda categoría, King Chun Min, 43 puntos, Jorge Junquera. Primero de segunda categoría, King Chun Min, 43 puntos. Primer clasificado de primera categoría, 37 puntos, César Abril Sobrino. Ganador Scratch, 29 de noviembre de 2009. Segundo clasificado, señor, con 30 puntos, Luis de Nicolás Muñoz. Segundo clasificado de segunda categoría, con 37 puntos, Carlos Muñoz. Primer clasificado de segunda categoría, con 34 puntos, Luis Santiago Pico Valle. Segundo clasificado de segunda categoría, con 37 puntos, Francisco Albasanz Sainz. Primer clasificado de segunda categoría, con 38 puntos, Antonio Pérez García. Y ganador Scratch, con 30 puntos, José Antonio Guijarro Crespo. Primer clasificado de segunda categoría, con 38 puntos, Luis de Nicolás Muñoz. Aplausos.